Señoras y señores, los equipos en este momento se están saltando al terreno de juego Unión Española con el clásico y tradicional uniforme como camiseta color rojo, lloro azul y medias negras. Sporting Cristal también respetando el tradicional celeste y blanco de su indumentaria. Ambos equipos están saliendo juntos al terreno de juego, acompañados por supuesto de la cuarteta arbitral de Nacionalidad Paraguaya en esta oportunidad. La imagen de los jugadores celestes, de los jugadores rimenses como se le conocen porque obviamente Sporting Cristal para todos los que nos siguen a través del continente americano pertenece a un distrito muy tradicional, ¿no? Al distrito que le da el nombre al río más importante del Perú, el río Rimac. Desde ahí Sporting Cristal y por eso la denominación de cuadro rimense. Algunos de los hinchas del cuadro celeste por supuesto que han llegado aquí hasta Matute para lo que va a ser este compromiso. Señoras y señores, el arranque, el compromiso. Están jugando para todo el continente americano a través de las pantallas de Direct TV Sports. El cuadro chileno. Y frente a la pelota, Julián Mejía, viene el centro, el cabeceso, cuidado, Álvarez. ¡Bien! ¡Enorme el pato, Álvarez! ¿Crees que pueden terminar costando muy caro? Y aquí Daniel, desde mi posición, enorme lo de Álvarez, pero también lo de Merlo, para ganarle la jugada a Varas que estaba ahí presto para poder empujar la pelota al arco. Rechaza muy incómodo, Merlo, para el penal, clarito. Sí, claro, clarísimo. Lo jalaron por detrás a Cristian Palacios. Penal absurdo. Penal inocente por parte del cuadro de Unión Española. No tituló el árbitro del partido, el señor Samaniego. Penal para Sporting Cristal en 23 minutos. Y un amonestado más en el partido, Julio Viches. Tomás Galdámez, tarjeta María para el jugador que cometió la falta en el área. Penal claro que se cobre en este momento, Daniel. Ahí está la reiteración de la acción. Lo va agarrando del hombro. Lo tira al piso. Galdámez a Palacios. Penal claro. Clarísimo, clarísimo. ¿Quién va? ¿Quién le pega? Es más, no necesitó exagerar Palacios. Palacios frente a la pelota, ya se dio la orden. Pasitos cortos, ahora va Palacios. ¡Bien! ¡Gol! ¡Dosporting Cristal! Cristian Palacios con angustia porque llegaba el portero Sánchez a voltear ese balón. La pelota fue adentro por la potencia. Y se decreta el primero en el marcador. A los 26 minutos en este primer tiempo de penal, Cristian Palacios. Esporting Cristal 1, Unión Española 0. La importancia de pegarle fuerte al balón, ¿eh? Porque ahí a mano cambiada Sánchez intentaba llegar pero no había nada que hacer por la potencia del tiro. Se abraza Vivas, importantísimo, con una llave de 4 a 0 a favor. La solida es por el cristal, cuidado. El corto oportuno, ahora viene el remate de Yulan Magía, abajo Albaraz. Julio, confirme por favor si está bien Horacio Calcaterra porque ha tenido dos errores consecutivos que termina perdiendo el balón y generando una oración para Nueva Española. Muy bien, por ahora lo vemos bien. Ah, se agarró la rodilla, se agarró la rodilla. ¡Casulo! ¡Gol! ¡Gol de Esporting Cristal, Ortiz! Ortiz porque Casulo dice que no la tocó. La pelota fue adentro, inalcanzable para el golero Sánchez. Y en 43 minutos en este primer tiempo, Esporting Cristal opone el segundo. Esporting Cristal, sí, a su pase a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana. Esporting Cristal 2 con otro gol de Cristian, el Titi Ortiz. Esporting Cristal 2, Unión Española de Chile, cero. Hablábamos de la importancia de la táctica fija, Titi Ortiz, un Titi Ortiz que está finísimo, finísimo, con el balón en sus pies. ¿La toca o no la toca? No, Casulo le dice que no. Casulo le dice que no es mía, es toda tuya, toda tuya, Titi. Ahí está. ¿No la toca? Bueno, si no le creemos a Casulo que dice que no la tocó. Pelota dentro del área, el palo, Palacio. Son. Palacio solo, Palacio por el tercero, Palacio que levanta la pelota. Se termina apurada. Esporting Cristal desde el estadio Alejandro Villaneda en Lima, Perú. Pausa, volvemos. Triunfo que le da la clasificación de Esporting Cristal, 2 a 0 frente al cuadro de Unión Española de Chile. Pausa comercial. Y ahora es lo de Nadia, arranca Pacheco, arranca Pacheco. Penal. Bien el control orientado. Penal, penal, penal. Señoras y señores, cuando Pacheco penetraba dentro del área, lo jalaron por detrás. Y el árbitro del partido que estaba cerca cobra la pena máxima. En 5 minutos en este segundo tiempo, la oportunidad del tercero para Esporting Cristal. Se comienza a vincular mejor con el balón Esporting Cristal y así es como llegan las ocasiones. De Ortiz para Pacheco. Para mí no es, ah. Dani, de abajo discrepo. Yo vi un jalón y estoy a 3, 4 metros de acción. Acá está la discusión, ahí va González, le pegó. Gol. Gol. Gol de Esporting Cristal. Cristóbal González con un remate cruzado abajo con pierna derecha inalcanzable para Sánchez. En 7 minutos en este segundo tiempo, marca ya lo que es una goleada en el marcador. Esporting Cristal de 3, Unión Española 0. Adivinaba el lado. Sánchez, coincido contigo, Dani. Para mí no parecía penal, pero el árbitro está tan cerca a la jugada y no dudó que algo más me haya visto. 3 a 0 que definen las cosas prácticamente. Aquí en el estadio Alejandro Vionero en el Distrito de la Victoria, en Lima, la capital del Perú. Cristóbal González, Daniel Tenterra. Titi Ortiz que se acomoda, Titi Ortiz que busca un gol como en Santiago. ¡Oh, Cancita González! Se le envió a Pacheco, el arquero Sánchez. Lo esperó, lo midió. Estiró las piernas y salvó su portería. Y ahora Caparunina Española. Ahí llegó la repetición de la acción. Termina definiendo al medio Pacheco luego del control. Levanta la cabecita. Muy bien Ortiz. Excelente. En la asistencia y en el servicio. Aparece ahora Ortiz, Céspedes, Cazulo, Trepa Madre. Trepa Madre. Va Cazulo que le pega al arco. No lo veo. La pelota pegó en su... Cristal. La pelota arriba, Mejía y el cabezazo. Álvarez que lo ha de pasar. Balón afuera. Saquear, con señoras y señores. Y favorece la representación. Libertadores del Ligién Sporting Cristal. Ha jugado cinco partidos. Uno es titular, cuatro es suplente. Los números de Carlos de Batón es Césped. El aplauso que recibió Loa. La preferencial con una de las populares. Aquí en el barrio de Matuta. La pelota arriba, Palomé, que te salta Álvarez. Tiene esquina. La pelota afuera, tira a la esquina. Corner de última, Cazulo. Parece que la saca. Tira a la esquina. ¿Qué favor es el cuadro de Unión Española? Dani Pezula y Patra. Tal cual. Hay que tocarse el claxon. La pelota arriba. Cuidado que viene el remate. ¿Alguien dijo penal? Reclamá una mano. Quiero verlo en repetición. Pelota afuera, tira a la esquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!